¿Sabías que? Clemente de Alejandría, basándose la tradición, afirma que San Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Los hechos de los apóstoles afirman que Matías acompañó al Salvador desde el bautismo hasta la ascensión. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, los candidatos fueron José, llamado Bernabé, y Matías. Finalmente la elección cayó sobre Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los doce. El Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés y Matías se entregó a su misión. Clemente de Alejandría afirma que se distinguió por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Esta elección la había aprendido del mismo Jesucristo. Según la tradición predicó primero en Judea y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó la Cappadocia y las costas del mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros donde misionó y obtuvo finalmente la corona del martirio en Cólquida. Los menaya griegos sostienen que fue crucificado. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena lo trasladó a Roma. San Matías apóstol ruega por nosotros.